Continuamos con la revista y esta semana el grupo Multimedios, Canal 8, también está generando este espacio que corresponde a la salud ocupacional y queremos que las empresas también se motiven a generar estos tiempos en donde sus empleados y cada uno de nosotros, por supuesto, tome la iniciativa de cuidarse en su salud. Y está aquí con nosotros también nuestra compañera, directora de Recursos Humanos, Anayansi Hidalgo, y decinos, ¿esta iniciativa por qué surge? Bueno, surge por la importancia que tenemos que tener para lo que es la salud ocupacional, que incluye no sólo la parte de la seguridad en el trabajo, sino la parte mental, la parte social, y durante toda la semana vamos a tener diferentes actividades para nuestros colaboradores, donde van a poder cuidarse y disfrutar de las actividades también. Bueno, Anayansi, yo quiero que usted también se me tome la presión para ver cómo anda su salud, así que mientras a nuestra compañera le toman la presión, yo me voy a ir por acá mientras viene la doctora, y ustedes también recuerden que pueden tomar algunas iniciativas que son útiles para que todos estos proyectos favorezcan al buen ambiente y a la salud ocupacional de sus compañeros. Y bueno, aquí estoy yo también, me vine de este lado ahora para compartir con don Manuel, venga don Manuel, don Manuel Vázquez, ¿cómo me le va? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, de verdad, he dicho que estamos aquí hoy en este inicio de la semana de salud ocupacional, instando a todas las empresas y a todo el público en general que seamos precavidos. Aquí tenemos, por ejemplo, hoy a la doctora María Paula, que nos está ayudando hoy con glicemia. Nuestro país tiene una alta incidencia en temas de diabetes, hay que ser prevenidos, hay que prevenir. Igual, nuestra empresa proveedora de emergencias médicas con más de 25 años de experiencia en atención extrahospitalaria. Así que los insto a que, por favor, seamos precavidos, no esperemos que pase algo. Muy bien, y entonces, ¿me va a tocar a mí tomarme la glicemia? Que usted sea el que se tome. Vamos a ver, hay que sentarse por aquellos los desmayos, sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que poner? Te voy a tomar lo que es una glucosa rápida, es una prueba sumamente sencilla, te voy a pinchar el dedo con una sola gota de sangre, me va a dar un resultado rápido de lo que es la glucosa. Todo esto, sí, cualquier dedo, para prevenir y hacer diagnóstico de diabetes. Bueno, aquí yo voy a tomar aire porque les cuento que las agujas no son mis amigas, pero bueno, usted me va diciendo el proceso. Sí, claro. Te voy a limpiar. Listo. Vamos aquí para que la cámara vea que no se tira, que no son efectos. Aquí vamos a hacer fuerza y pinchamos. Au. Tenemos el cassette. Ok. Ok, ahí nos indica la gotita. Y tomamos. Y ahora ese indicador, ¿qué muestra? Nos va a dar un valor rápido de glucosa, que está súper bien. No sé, andas en ayunas, ¿no? Sí. Sí, andas, ok. Tienes una glucosa de 89 miligramos por decilitro, está súper bien. ¿Cuánto es el grano normal? Depende, si andamos en ayunas o sería una glucosa al azar. Entonces, sí estoy sanito. Súper bien. Bueno, qué dicha, qué dicha. Yo estaba asustado porque si no voy a salir aquí en una emergencia. Don Manuel, muchas gracias. ¿De qué trata Evita Asistencia? Evita Asistencia es la aplicación multiasistencia de Costa Rica más grande que tenemos. Además de que tenemos atención extrahospitalaria, también tenemos servicio BitPets para mascotas, tenemos ProVent, que es la parte funeraria, tenemos atención al adulto mayor, toda la parte de atención 24-7 y también tenemos asistencia en carretera. Así que los insto a todos a que puedan bajar la asistencia, que se metan en el app del teléfono y puedan hacer uso de esta importante herramienta de uso diario. Bueno, y es que nosotros también tuvimos una situación, una de nuestras compañeras haciendo un juego tradicional se nos cayó y se golpeó la rodilla. En esos casos también hay que tener ciertos protocolos, ¿verdad? Claro, claro que sí. Por supuesto que sí. Siempre hay que dejarle esto a los expertos, a los profesionales que nos atienden, a nuestro proveedor de emergencias médicas, que es de atención extrahospitalaria e inmediata. Muy bien. Entonces ya lo sabe, esta semana de salud ocupacional es tan importante para que usted también tome en cuenta que sus compañeros de trabajo en el lugar donde usted esté, si usted es el patrono también, lo tome en cuenta para que todos realmente podamos dar de manera productiva nuestro aporte a la empresa, pero que también nuestra salud se mantenga. Sí, y no solo eso, también vean hoy, nos acompañan nuestros socios estratégicos, tenemos alianzas con el Laboratorio de San José, que tienen prácticamente 60 años de estar en el mercado dando servicios y lo importante, nosotros somos de atención extrahospitalaria, por ejemplo, a través del Laboratorio de San José, que nosotros patrocinamos todas sus actividades, lo que las tiene, también lo hacemos a domicilio, cualquier examen que ellos quieran hacerse. Bueno, muchísimas gracias de verdad y continuamos con más de la revista porque ya vamos a cerrar, pero mis compañeras tienen más información.